La cordillera blanca es la cordillera tropical más alta y más extensa en el mundo. De esos glaciares dependían directamente alrededor de 4 millones de personas. Por un lado, los glaciares y las lagunas nos ofrecen agua para todas nuestras actividades. Y por otro lado, en algunos casos también nos pueden ofrecer algunos peligros. Uno de los lugares donde el impacto de cambio climático es más evidente. La cordillera blanca es más evidente. Quinoa, en pequeñas cantidades sembramos menta. A la edad de 8 años más o menos ya empezaba a caminar a la quebrada. Mi primera vez era muy lindo, pero al siguiente año a la montaña la encontrabas cada vez menos. A mediados de la década de los 70, el promedio del retroceso de los glaciares era apenas de 8 metros por año. Después de los años 75, 76 adelante, este promedio se ha duplicado y en algunos casos hasta se ha triplicado. O sea, estamos hablando de un retroceso de 18 y 22 metros por año. Nosotros al tener glaciares temperados que están a los 0 grados, cualquier cambio de la temperatura desestabiliza los glaciares. Esta laguna que en la década de los 80 o antes no existía, ahora la gente puede venir y ver cómo esta laguna está en pleno proceso de crecimiento. En la década de los 80 se realizaba actividad de turismo muy grande. Había mucha gente que venía acá porque se hacía competencias de esquí en este nevado. Esa actividad que también contribuía en una actividad económica para la población local disminuyó radicalmente. Se puede dar una cadena de procesos que se podrían iniciar con la caída de una avalancha, impactar a la laguna, caer, generar quizá una ola y poder abrir una brecha en la parte frontal y causar que se desborde un volumen importante de la laguna. Eso es lo que debemos evitar. No es el caso de Pastor Ruri, pero sí tenemos el caso de otras 14 lagunas que están identificadas como potencialmente peligrosas. El clima, cielo nublado parcial, nivel de agua en descenso, mide 102.8 aproximado, 102.8 aproximado. Todo sin novedad, pase 2, cambio. A cada dos horas estoy reportando, entonces cualquier emergencia estoy en la radio para poder comunicar agua a la ciudad de Huaraz para que vacuen. ¿Y usted vive acá solo? Sí, permanentemente las 24 horas, 365 días. Con estas tuberías estamos evacuando un volumen de entre 2 a 3 millones de metros cúbicos, de acuerdo al nivel que tengamos, con lo cual un poquito se reduce el riesgo de los oleajes en caso que hubieran avalanchas de los nevados circundantes. En una de las lagunas que representa alto peligro para la ciudad de Huaraz. Huaraz tiene alrededor de 150 mil habitantes. En el cono aluviónico más o menos viven 25 mil personas. Tenemos todo un historial de eventos sísmicos. Desde el año 41, por ejemplo, hubo un aluvión. Que destrozó la tercera parte de Huaraz y que murieron 1.800 personas. Hay algunas lagunas donde se puede producir otro aluvión. Se puede producir otro aluvión. Se han hecho ya simulaciones y se estima que en caso de ocurrir un desborde, y si no hay sistema de alerta temprana, podrían morir más de 10 mil personas. Averiguando cómo se relaciona la desglaciación, encuentras que hay una relación montaña-desglaciación, lagunas, riesgos y aluviones. Y es parte de... todo esto es ocasionado por el cambio climático. Entonces eso te afecta. Te afecta de que estás perdiendo algo, algo de la montaña. Un deseo de que... ¿qué hay que hacer? Él quería tomar acción de alguna manera, pero le faltaba cómo hacer algo. Porque la idea que él tenía era que son las grandes industrias, las industrias de petróleo, de carbón, que están causando eso. Pero, ¿qué puede hacer uno solo? Es muy difícil, ¿no? Y lo pusimos en contacto con la abogada. Ella le dijo, si tú quieres tomar acción, podría haber posibilidades en el sistema legal. En este caso, en el sistema legal alemán, donde ella tiene experiencia. Mínimo que dé un causante del cambio climático que diga, que acepte, que si yo soy responsable, y que ponga, esto es lo que me corresponde, es un logro, ¿no? Lo que mueve más de este caso es las montañas. Tomamos agua que baja de la montaña, como guía de turismo trabajamos en la montaña, comemos, mantenemos a nuestros hijos, gracias a la montaña. Entonces, personalmente, la montaña es todo para mí. Eso es lo que te mueve, ¿no? Lo que quieres hacer algo para mantenerlo. Cholo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy